Ayer quemé tus cartas, todas ellas, de mi pasado amor Tristes recuerdos para que revivir, verdad para que valer Si al leerlas del dolor se hicieron polvos Si al leerlas del dolor se hicieron polvos Papeles sin color y sin memoria Como las flores que secó el otoño Fueron bellas, verdad, pero que valen Si no existe alma entre nosotros Si no existe alma entre nosotros Papeles sin color y sin memoria Como las flores que secó el otoño Fueron bellas, verdad, pero que valen Si no existe alma entre nosotros Si no existe alma entre nosotros Aplausos 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 Aplausos